Bienvenido a un milagro cada día. Llegamos al final de esta serie de cielos abiertos, y hoy me gustaría apuntar a una realidad que a veces nos pasa desapercibida. El apóstol Juan, mientras estaba recibiendo la revelación del apocalipsis, explica la visión que tuvo, diciendo, Después de esto, miré, y hay aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 Sí, él tenía una puerta abierta para subir al cielo y experimentar y ver las cosas celestiales. De igual manera, nosotros tenemos una invitación para entrar en el lugar santísimo, con libertad, como dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19, para presentarnos delante de Dios con un corazón abierto, sincero, deseoso de estar con Él. Quizás sientes que esa puerta para ti está cerrada, pero como explicábamos en el live de ayer, no es así. El enemigo trata siempre de poner todo tipo de mentiras en tu mente para que no te acerques a Dios, pero el pasaje que hemos leído es claro. Tienes libertad para entrar en la presencia de Dios. Querido amigo, eres bienvenido en el cielo. Dios te ama de una manera tan profunda que Él tiene las puertas del cielo continuamente abiertas sobre ti, esperando a que entres por ellas y te inundes de su presencia, de su gloria y de su bendición. No hay nada que se pueda comparar a estar con Él y no hay nada que pueda apartarte de Él. En este día, no pierdas la oportunidad de pasar tiempo en la presencia de Dios. Pon música de adoración de fondo y empieza a abrir tu corazón ante Él, mientras le expresas todo lo que hay en tu corazón y declaras las promesas de Dios sobre tu vida. La guía que he preparado, Declaraciones Diarias para Vivir en la Gloria de Dios, de hecho, te puede venir muy bien a la hora de confesar y aferrarte a las promesas de Dios en las diferentes áreas de tu vida, para así levantarte con fuerza y deshacer las mentiras de las tinieblas que quieren venir contra ti. Dios ha preparado cosas preciosas para tu vida en este día. Haz de su casa tu casa, hoy y por siempre. No lo olvides nunca, eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Mish.